Música 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 ¡Pamá! ¡¿Qué?! ¡Pamá! ¡Oh, maracón! ¡No! ¡Estás loco! Vamos a poder sacar un helicóptero ya. Vamos a poder sacar un helicóptero ya. Vamos a hacer un helicóptero. ¡Bien! ¡Me comió el T4! Ya estamos tirándonos arriba. ¡Ya estamos subiéndonos arriba! ¡Bien! ¡Bien! Espero que los dejo fuera y los dejo. Porque vamos. Si te piensas que te va a salir lo del vídeo, lo llevas tú. Tío, la... 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 es una mierda, eh. ¡Ah! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Vale! ¡No se ve! ¡Eres un radar personal! ¡Perdemos B! ¡Ostras! No se me está dando nada bien, eh! ¡No lo vi de su mapa esto! ¡Aceptamos B! ¡Torreda centinela! ¡Eres un radar! ¡El enemigo está en alfa! Pero... Oye... 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 Aseguramos B No dispares No dispares No dispares No dispares No pude verlo, que te hay flipas Asegurando B Perdemos B A falta de una o no Bueno Lo que no puede ser Que yo esté Capturando y me das cada uno detrás Mientras que estoy capturando Eso es lo que no mete a mi la cabeza todavía O corre Si es cuando se pone... Pero... Si es cuando se pone... Pero... El equipo en el centro Tenemos Bravo Correta... Que se pueda comer Perdemos B ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! No sabéis que estaba ahí El equipo necesita ayuda en Bravo ¡Venga ya, tío! Nada, tío, cada vez que me meto en Bravo, vuelvo No está en Bravo, vamos a ver No está en Bravo, vamos No está en Bravo Ataque reciente de mi ¡Alguien! Paquete de ayuda lista ¡Alguien! Alagao, alagao Alagao totalmente Madre mía, que manera de morir Oye, deja de morir Yo no le voy a morir Gracias, Lido Lo agradezco Un enemigo en los contenedores de mercancía Pero vamos a ver A mí que me lo oscuro Nos va a espaden en toda la galerina también Yo mato bien con la PTR7 Yo bien que me encuentro bien con un buen patinete Ay hay es que si uno muera, es malo muera, que buena pero no no pero sin pero Chico, allá en el palito de ti ¡Pavo! ¡Te me robo, que me robo, que me robo! ¡El radar personal en el tiro! Esa es la locura Esto es una locura ¿El paquete era tuyo? ¡Chao! Voy a ayudar en el medio, cogerlo ahí. En C hay un Lota que no para de estar con el arma de apoyo. Más personal enemigo. Más personal enemigo. Sí, sí, claro. Más cualquiera. Madre de verdad, que es. Es que nace la confía de pueblo. ¡Vamos! El enemigo encima, está siguiendo a alguien Esto es muy ahí, muy arriba Esto es una puta locura Esta locura, esta locura Que facilidad, mira, mira, mira como anda Y a mi me ha costado balas, balas, balas Para matar